Amigos, bienvenidos a todos ustedes a la reta de esta semana. ¿Están listos? Dijeron que venía la reta. ¿Han visto la reta? Yo, yo no la he visto. ¿La reta? ¿Ya llegó la reta o no ha llegado la reta? Pues se les cita una hora y tardan. No he olvidado que hacían retas. Aquí estamos. Miren abajo. Aquí estamos. ¡Los Guerreros Azteca! Sí, hoy va a estar chingón, va a estar de altura. Estos muchachos son unos guerreros de la pinche cancha. Y vinieron a retar los que dicen que le pegan. No dan la altura. Ustedes no dan la altura. Por favor, preséntense. No sé si por edad o por estaturas. Por estaturas. Soy David Garita y soy defensa central. ¿Cuántos años tienes, David? Aparte, bueno. ¡Falcura! 34. Te ves más chiquito. ¿Más cuatro años? Mi nombre es Guillermo López. Medio creativo, 45 años. Verás una campaña ahorita de creatividad. ¡Ay, sí! Mi nombre es Alejandro. Ojitos. Soy delantero. ¿Cuántos años tienes? Dos años ¿Se ve más grande o más chico? Yo soy Toñito Ramírez Soy defensa, bueno, lateral derecho Y tengo 20 años ¡Chamaco! Literal, estoy chiquito Algunos de ustedes han sido parte De la selección de talla baja Y actualmente Tiene su propio equipo que está rompiéndola Con todo, ¿no? Sí, exactamente, lo estamos rompiendo Ahora sí, vamos poco a poco, pasito a pasito Literalmente Pero en sí, vamos así A ver cómo juegan A ver si traen nivel Pues obvio Ven, traemos al Pérez que es americanista Uy, qué peor Al Ari que es de Dragon Ball, como ven Y yo que aquí estoy Y yo Y Alex Recuerda que aquí traemos A dos de NESA, tu servidor Ah, pues tenemos uno de ¿Dónde es? Ah, de donde quieran ¿Saben cuál es el lugar más peligroso de México? Bueno Este pito ¡Ah! ¡Bueno! Son chiquitos, ¿eh? ¡Eeeeh! 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 Oigan, pues bueno Son diferentes ejercicios Con diferente puntuación Cada uno Comenzamos Con el tiro Al ángulo de la muerte El tiro Al ángulo de la muerte Oye, Toñito ¿A ti te pueden hacer túnel O te pegan en los huevos? Pues no sé Inténtalo Valor, dos puntos Va, va, va Va, va El área que está del tamaño, güey Ese güey es de su equipo Trajeron al medio metro Porque ya es que sí está Está jugando Venga, Toñito Tiene nivel Quería hacer piedra, papel o tijera Y le salió Graba Venga, Toñito La tiene Toñito Tito Ramírez Pues no sé Yo creo que por ¡Uy! ¡No! ¡No! Este, mejor dejémoslo así ¡Toma! ¡Ah! La otra es lo mismo ¡Sí! ¡Ay! ¡Cómo eres manchado! ¡Toma! Vayanse de día de campo ¡Oy! Por poquito ¡No! Salió mejor tu clonado ¡Habemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cagón! Y va Memo Grande Anda ¿Qué opinas Pérez? ¿Por qué estás tan callado? No estoy callado Ese putazo te reinició el Windows Sí, vean el putazo Tenemos imágenes Cámara lenta, ya estoy reiniciándome Es un placer Es un placer tener pequeñas amistades Un ejemplo, cuando encanan a un chaparrito ¿Lo meten con la gente normal o...? Le dicen alto ahí ¿Cómo? Le dicen alto ahí ¿O hay una cárcel para ver chiquitos? No, pues no ¿Hay cárceles para chiquitos en esta ciudad? ¿No? Los meten con todos ¡Vamos, ojos! Recuerda, abre bien los ojos No hay ojos, ¿eh? El ojito, ¿por qué le dicen ojitos? Chécalo 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 ¡Gol! Vean los ojitos, en cinco minutos nos vemos ¡Gol! 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 El que sigue se llama La rayuela del purgatorio Vas gordo Eso que le pegó ¿Es eliminado? Ese estuvo buenísimo Ese estuvo excelsior Infantrísimo Entró, mira No, no, no llega Pero entró Sí, exacto Vas ojitos ¿O quién va? Vas ojitos A ver, no se peleen No se enojen Se ven a la verdad Pinche ojo Le va a pegar a la portada ¿Montan perros o caballos? ¿Qué? Montamos perros americanistas ¿Qué era un perro? Salió, salió Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue ¿Qué queda? Va, va, va Va Toñito Sácalo Toñito Sácalo Toñito Mira, me va a empujar Me va a empujar ¿Por qué le pegó hasta ahí? ¿Eh? Es en el medio círculo Medio círculo Se pone Se pone bien pendejo El medio centímetro No, espérate Falta carita Pinche No le vayas a pegar al mío No Punto para nosotros Dos, uno Son, son tres rondas Y ya se pasó Se pasó Se pasó Híjole mano Va yo Va el gordo Va el mini gordo Otra vez gordo Va, voy El gordo es descomprimido Vamos Cuando ya lo Cuando ya Cuando está en sí Cuando ya lo Eliminado 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 va Sí Eliminado Sí tocó Va el güero Va el güero Viene enojado Güero Te habla el güero Ya No, estos rayitos colombianos No No Qué pedo, ojitos Pero que todos Han estado eliminados No Sí 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 Qué pasó Qué pasó Qué pasó Vamos a hacerle Como le hace Mujer Espera, ve Espera, ve Va a pasar más Que el otro Ve A pasar más Que el tuyo Mames En la noche Vi un pedo Carnal Que te lo encuentras Te sacó un pedo Vijo Ahí está Ari Ahí está Vientos Sí, está en la raya Maestro No, le vas a pegar Al mío No No, mames ¿Quién va? ¿Quién falta? Ya No, 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 no Arick Te quiero Te quiero Tercera ronda El desempate Oye, güey Me estaba dando cuenta Que a este güey Le dejaron las costuras Por fuera Cuando lo estaban armando Cuando le metieron El rellenito Güey, te dejaron Por fuera Este sí está bien Armado Y todo Pero ¿Qué pasa ahí? Salió de felduce Fue para la caja Que dice Frasex ¿Alguno de ustedes Ha hecho lucha libre? Este sí ¿Quién? Nosotros tres Ándale ¿También? ¿Y por el libro? ¿Veta? ¿Con máscara y todo? A ver ¿Quién? No podemos decir ¿Quién era? No podemos decir ¿Quiénes somos? Fue debut y despedida Sí Yo tome aéreo Y fue lo peor ¿Por qué? No, cuéntale Porque estaba muy alto ¿De cuál? ¿Quién se fue? Aéreo ¿Por qué fue lo peor? Ah, pues porque se aventó De la primera cuerda Y se partió la madre No Fue la segunda Fue la segunda Fue la segunda Fue la segunda cuerda Donde pasó todo El pedo no fue avetarse El pedo fue subir A la primera cuerda Oye, por ejemplo ¿El qué monito? ¿Ustedes nunca les han ofrecido Hacer el qué monito? O algo así Este, no Es que en sí Ahora sí Esto es en buena onda Él está más chaparrito Que nosotros Sacando tangentes Estos valles Estos valles Le hacen bullying Al microman O sea Tiene que haber Una estatura específica Sí Ahora sí Hay que dar la talla Para que se hace Microman Y ahora sí El qué monito Ya, ese es el mío Ah, qué Qué La, falló 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 Vaya ¡Dios! Que eres Un pendejo Vamos, oh José Recuerda Vamos, eh Vamos, ojos, eh Vamos, vamos, vamos Fuera, afuera Ohjo Voy, voy No, bueno Es que no building los ojitos Exacto No, pero es que te pasa Sí, pendejo ¿Quién va? Sí, pues por eso la caga, güey ¿Tú le vas a la América? Yo no juzgo Gordo, gordo, gordo El gordo chiquito ¡Eso! El gordo No, 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 no ¿Te va a sacar? ¿Sí? ¡No, lo acercaste! ¡Lo acercaste más, güey! ¡Sácalo! ¡Vamos, Pérez Jr. ¡Vamos, Pérez Jr. Sí, perfecto Oye, sí se parecen ¿Verdad que sí? ¡A la invitación! No, se fue chueco Puede quedarse, ¿eh? No, no chocó ¿No me digas que el caucho ayudó? ¿Qué? ¿Pero gané o no gané? Pero ganó el nuestro, ¿no? Bueno, pues sí Sí ganó el nuestro Lo que sigue Son un punto A menos que la metan en el aro Que serían tres puntos Pero para eso tienen que superar primero ¡La barrera de la muerte! Te tocó contra la estrella, ¿eh, Pérez? Tu chavo es el bueno Me tocó contra mi muñeco de acción Pero aunque mi tocayo fue el que... ¡Muchas gracias! Sí, guante, el entrañable y lacroso Pérezcito Te dije Oxxo, di Oxxo ¿Cómo el Pérez? ¿Cómo? ¿Oxxo? ¿Tú estás ahí? ¿Pero cómo le das? Oxxo ¡Oxxo! 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 ¡Nada! ¡Oxxo! 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 ¿Qué dices? ¿Se repite o no? ¡El que se vaya a la verdad! ¡Oxxo! Ese es el muñeco de acción, ¿eh? ¡Grosero y todo! ¡Comprenlo! ¡Es como el oso Tev! ¡Así lo empachurras y dice groserías! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Y dice sí! ¡Nada! ¡Pasó entre la barrera, eh! ¡Se abrió la barrera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se empata esto! ¡Tres a tres! ¡Vamos, gordo! ¡Oye, no le digas gordo, eh! ¡Está yendo al gimnasio todos los días! ¡Carga un chingo! ¡Que se salga y coma cinco panes! ¡Goooo! ¡Carga un chingo, ¡ creeper! ¡ sighs! ¡Cuánto, chico, espérate! ¡Cato a cuatro! ¿Pero no está hablando? ¿Cómo se aplica? ¿De qué? ¿De frente a frente? Estamos echándonos una platicada de frente. ¡Gol! ¡Eso! ¿Te la metió, Alex? ¡Madre, toma! ¡Eso, perro! ¡Vamos, ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Esperate, check, check! ¡Punto! 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 ¡Hay que moverle la portería! ¡Punto más! ¡No! ¡Siete, siete! ¡Pichojos! ¡Para! ¿Es el último? ¡Va! ¡Vamos, ojos! ¡Vamos, ojos! ¡Una, dos, tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Duelo de camaritos! ¡Duelo de charitos! ¡Duelo de charitos! ¡Duelo de charitos! ¡Duelo de charitos! ¡Venganse para acá! Toñito, Toñito, Toñito. Se abrió la barrera. Tirititito, tirititito. Póngase de barrera, no pa' más. Sí, sería loco. Sí, es cierto, está muy marchado. Va, 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 que se vea. Va, va. Vamos a hacer una jugada maestra. Vean, en vez de poner esa barrera, vamos a poner a mis tres chavos. A mis tres chavos. Un punto si la metes, dos puntos si le das a alguien en los huevos. Y 100 pesos si le das al de negro. Si le das al de negro, 100 pesos. Aquí, Toño, aquí. No, se quita ahí. ¿Por qué te quitas? Tírale otra vez. ¿Qué trae contra mí? Esos lentes se los regalan. ¡Ah, vale! Conmigo, pinche cuero. ¡Oh! 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 Ok, muchachos. Vamos empatados, pero las cosas pueden cambiar en cualquier segundo porque adivinen qué sigue. ¿Qué? El aro giratorio del multiverso. ¡Oh! ¡Oh! Dos puntos. Pérez contra Israel. Toma metenoche. Venga, Toñito, tiene que pasar. Dos puntos. Prepara, punta. No, Toño. No, Toñito, eh. Ni porque está cerquita de la portería, Toño. ¡Ya! Ya se armó, wey. Ya se armó. Ya valió, verga. Ahorita que... No van a encontrar un chaparrito, eh. Se van a quedar sin un chaparrito. Ya valió, verguita, eh. Ya valió, verguita. ¿Por qué son tan violentos? Cuéntame, ¿así son de violentos siempre? No, la neta, nosotros no somos violentos. Nada más corboreamos. Son como gorgonitas ustedes. ¿Qué música escuchan? Perro intenso. Perro intenso. Bad Bunny. Corrido tumbao. ¡Ah! ¡Pérez! 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 ¡Pérezito! ¡Pérez! ¡Es tatuador, es tatuador! ¡Eh tatuador! ¡¡Yo soy tatuador! ¡Para que le explique! ¡Y de brucha, tatuada a mi chiquito! Oye y se les hacen bonitas las de su estatura, Carmen? Es dependiendo, la gente va bien ¡Ojos! ¡Eso! ¡Que valió gorro! ¿Qué opinan de Hashbula? ¡Ah, el gran Hashbula! ¡Mira, mira! Que también tiene lo nuestro, ancontroplasia ¿Qué? Acondroplasia ¿Eso se llama? Eso es lo que tenemos ¿Eso es lo que tiene acondroplasia? ¿Cómo se llama? Acondroplasia Acondroplasia ¿Qué significa? Acondroplasia ¿Cómo estás explicando? Médicamente es enanismo Pero para que no se oiga la palabra Pues es acondroplasia Es que güey, a mí sí me conflictúa Porque a veces les pregunto a sus compañeritos ¿Qué pedo? Y unos me dicen Güey, se dice enano Y otros, no, se dice talla baja No, se dice... Es dependiendo la mentalidad O sea, es dependiendo la mentalidad Ahora sí que traiga la persona Porque supongamos Yo puedo decir... ¿Tú te dispa? Yo puedo decir talla baja Chaparrito, enanito De la que sea O sea, no me ofendo Es que también es dependiendo la expresión O sea, supongamos... La intención La intención Por lo general, pues es talla baja Para que no haya muchos que digan Ay, pero es que me ofendes Y todo eso Sí, porque cuando de repente se refieren Enano, dices Ay, no mames Pinche ojete A ver, cuál es la intención En que lo estás haciendo Porque puede ser que no digas la palabra Enano Y de todos modos Seas un culero Diciendo otras cosas Aquí está la situación De minimizar Y también minimizar A la situación De como lo digas ¿No, güey? O sea, literalmente Porque también te puede decir Ay, no lo agarres O no le digas nada Porque es chaparrito O esta ya baja O no le digas nada O así También es dependiendo De cómo te lo diga la persona Eso es otra forma De discriminar O sea, eso también La forma de Ah, no lo digas nada O se ofende mucho Y todo Pero también la forma De agarrar Ahora sí, agárrate los huevos Y es una persona De talla baja Pero ese güey Como me cotorrea a mí Él yo también Le puedo cotorrear Porque ahí eso ya es inclusión Porque también hay inclusión De la que nosotros También le podemos decir a ellos Pero todo se va a definir A los 30 Mejor di que quieres ganar Para el sexto Vamos a jugar Batebol Vamos a jugar Ah, Toñito Se llama El salto de la muerte Que ahí llega más alto Gana el que cumple 30 puntos Y todo se define En el foot tenis De las llamas Del infierno 11-8 ¡Más alto! Quítate permanentemente ¡Más alto! ¡Más alto! Pero no se eliminó ¡Ahhh! ¡Se canta! ¡Ahhh! ¡Se canta! ¡Ay, pónala! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! ¡Lató! ¡Lató! ¡17-11! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Otra entrada! ¡Toma! ¡No! ¡La tocó! ¡Vamos! Uno-Quince. El 22-15, el 2-15 al first. Vamos a hacer una plana. ¡Ja! ¡Ya la voto! ¡Ya la voto! ¡Ja! Ya por favor, ya no hay que invitar a más personas más de estos güeyes. Nosotros contra estos güeyes todo el tiempo ya. ¿A cuál le hablas güey tú? ¡Tú te vas! ¡Gordo, bueno, bueno! ¡Ahí está el pan! ¡Ahí está el pan! ¡La toco! ¡La toco! ¡La toco! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gordo, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Garante, güey! ¡Garante, güey! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No cómo estamos! ¡No lo peques más! ¡No sólo quita! ¡Ganamos los Guerreros! Y ya se hizo la bolita. Bueno muchachos, otra vez, redes sociales, si quieren decir individual, si quieren decir del equipo, hagan lo que quieran, es un espacio. Nos encuentran en Facebook como Guerreros Azteca y Furianesa. En Instagram nos encuentran como GuerrerosAzteca.tv y Furianesa.tv. Punto TV. Esas son las redes sociales del equipo y las mías me encuentran como en Instagram como arrobatitorams, arroba. Y en TikTok como FunkoTito. Funko de Israel Gabriel. Mi nombre es Guillermo López, en Instagram es Memorex25, igual en Twitter. ¿Y si te han dicho que te vas a decir, Gabriel Gabriel? Sí, es lo que me dicen que soy el Chemitas Duño. Pero en guapo y en grandote, ¿no? Y no en odioso. Bueno, mis redes sociales es David Garita en Facebook, Instagram y Twitter. Y mi Facebook es Alejandro Torres y mi Instagram es Ale.10. Eso, chingados. Este, Arik, si alguien quiere que lo pintarrajees a mí como me tienes el brazo, nada más este me lo dice el Arik. Está chul. Está chulada. No, de hecho, fue gratis. Eso me lo hizo culero. Sí, por eso lo hizo gratis. Arroba, soy Arik, perros. Primer actor. Ah, primer actor. De Jalas Oterrajas. Si lo ubicas, es el de Jalas Oterrajas. Lo ubican, es el de Amazon Prime. Sí, recuerden, Jalas Oterrajas, Prime Video, primer mes gratis, ¿no? Así es, 30 días. Número uno. Por tercera semana consecutiva. Protagonizado por el escorpión dorado, Facundo y Jaque Mate. Protagonistas. Lo vino, lo vino. Bueno, ahí también tenemos a el papá de los carreros azteca. Buenas tardes a todos. Gracias por recibir a mis hijos. Una pequeña gran familia. Muchas gracias por todo, banda. Gracias a ustedes por venir a la reta, darse el espacio, banda. Que Dios nos los cuide. Mucho éxito y beso de cinco. Cuídense mucho, ese perro es oficial en todas las redes sociales. Ahí nos vemos. Gracias, banda. ¡Vámonos! Hoy no va a haber castigo. Hoy ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Me dice que ya... Vamos al castigo de la muerte. Pégale. Pégale al Jaque. Pégale al Jaque. Pégale al Jaque. Al Jaque. Vamos a pegarle al Jaque. Le va a pegar al Jaque. Pégale al Jaque. Me falta mí. Falta el mío. Falta el mío. Falta el mío. Falta el mío. No, 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 no. No, 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 no.